hola sagitario bienvenido a tu lectura mensual para el mes de julio 2024 espero que te encuentras muy bien sagitario vamos a hacer tu lectura para ti en sol luna ascendente y también venus para el sector sentimental y emocional te recomiendo como cada mes ver el colectivo para poder relacionar las energías de julio con tu propia lectura vamos sagitario cuál es el mensaje la energía que llega hacia ti y que te acompaña durante el mes de julio tenemos el mago muy bien el mago número uno está iniciando algo preparándote a poner algo en marcha el mago es cuando te agrupas todas tus habilidades conocimientos y transforma todo eso en algo nuevo entonces es la magia la magia va a ser muy presente en tu vida para que transforma lo negativo en positivo entonces un mes muy bueno para prepararte a un proyecto trabajo sobre una idea una nueva relación todo lo que permite con su tiempo de preparación concreta hay mucha acción en la preparación con el mago muy bien vamos a ver con la wicca sagitario un mensaje que completa el mago para sagitario en sol luna ascendente en julio dos mil veinticuatro sagitario y tenemos el zorro entonces puede ser que hay algo nuevo que se está preparando para que tú progresa a nivel material puede ser un nuevo trabajo con oportunidad de ganar más porque el zorro en la wicca nos habla de eso hay mucha posibilidad en julio de tener un extra de dinero de ganar más de tener algo prospero pero hay que con el mago estar seguro de analizar esta oportunidad de tener más dinero si corresponde a tus valores si o si es solamente una visión ambiciosa y sin importar las consecuencias de esta oportunidad de ganancia pero igualmente sagitario siento muchas energías aquí donde vas a poder revolucionar tu mundo material la economía te veo muy astuto muy creador para sacarte de una puede ser de una restricción económica vamos a sagitario con belín cuáles son los mensajes para sagitario el sol luna ascendente en julio dos mil veinticuatro muchas cartas sagitario sagitario en julio signo de fuego qué bueno ves la carta del dinero de la prosperidad y la esterilidad si vemos que hay un obstáculo hay algo que no fluye bien a nivel material pero tienes el logro eso como le dije entonces hay buena noticia a nivel material económico este mes para que tú sobrepasa un obstáculo o una dificultad muy bien no voy a ir más adelante porque está todo claro aquí vamos con más claramente ahora vamos más al fondo con este asunto económico trabajo actividades proyectos sagitario el sol luna ascendente en julio como ésta su trabajo y su economía en junio julio la estrella es bien porque tienes una actitud muy positiva y mucha esperanza de tu parte hace que la situación se arregla y es lo que sucede en julio porque tienes el juicio y tienes los pentáculos con este 7 bueno lo que estaba esperando deseando y con una actitud positiva se revela despertar tu economía se despierta con este 7 hay posibilidad de arrancar algo concretamente puede ser que habías tenido una lentitud en el trabajo tener sin tener trabajo ahora puedes iniciar algo los enamorados tienes bastante arcanos mayores son dos tres 4 5 6 guau es enorme 6 arcanos bueno había un bloqueo más que bloqueo lentitud sin frustración o qué bueno es como un zoom esta cuerda se se corta y te libera totalmente entonces las energías suave calma ya se está yendo porque para ti en julio no sé si planea ir de vacaciones o no sé pero yo no lo veo así o encuentras la manera económica de ir de vacaciones no habías tenido posibilidad hasta ahora puede ser pero veo mucho movimiento fuerza para que tú te liberas de esta frustración y limitación y bloqueo más que todo o que vamos con los enamorados y el emperador aquí hay una dirección concreta estable una decisión para un trabajo aquí un emperador es muy positivo a nivel laboral porque nos indica un trabajo seguro estable y a largo plazo entonces hay una toma de decisión hacia este trabajo esta estabilidad muy bien el rey de bastos y el carro vemos también la oportunidad laboral de poder avanzar puede ser que sea un trabajo que te hace mover un trabajo con desplazamiento o que te deja que perdón trabajo afuera de tu ciudad o más lejos de tu distancia pero hay una victoria con ese trabajo que te desplaza hacia una una entrevista pero hay un movimiento y algo muy positivo la papesa con la salta de oro viene la oferta la oportunidad de una copa algo positivo que estabas buscando que era lento y que donde no veía claridad la reina de oro vemos la nivel material muchos miedos dualidad indecisiones conflicto mental por establecer su economía o por reequilibrar un asunto complicado el 10 de espada y la torre ese es lo que es fuertísimo por eso que tenemos estas seis porque has pasado meses puede ser difícil complicado muy ansiogénico como se dice con mucha ansiedad miedos y yo siento que es a nivel trabajo inmaterial porque estamos en este sector y la torre viene a liberarte de estos meses muy difícil entonces hay un acontecimiento que llega hacia ti no es tú que va a buscarlo porque tú yo siento que has hecho algo para que viene el momento de darte esta liberación de ansiedad de muy grande preocupación entonces has tomado el tiempo con ese tiempo de dificultad de de tener oportunidad de ver la situación con otros ojos tal vez así como decir tuviste perspectivas diferente que abre y que hizo magia intentaste tal vez de soluciones diferente aunque no habías pensado ser capaz no sé pero eso te permite que este mes entonces te liberas de eso y tenga esta oportunidad estable si tú lo deseas porque los enamorados también es una toma de dirección tal vez estabas entre dos o iniciar algo totalmente nuevo donde se necesita aprendizaje porque faltaba conocimiento o me te dirige hacia algo que ya conoces tienes experiencia y hay más seguridad y estabilidad y siento que te ubica más en esta seguridad y porque ya es como maestro en tu en esta habilidad lo nuevo sí se necesita se necesita formación o aprendizaje a ver si puedes hacer los dos también voy a aclarar justamente estos dos de espada y la reina de oro para ti sagitario en julio 4 estabilidad no siento que hay un gran logro puede ser bueno estoy entre dos aquí yo también puede ser que estás capaz hay posibilidad de iniciar algo que te apasiona pero que necesita más conocimiento entonces una formación o no sé a tener el tiempo de desarrollar eso pero como yo hay una necesidad económica entonces siento que la estabilidad de un trabajo con un buen saldo es la oportunidad que tú vas a agarrar por supuesto y hay una grande victoria sobre esa dualidad sobre esa dualidad pero a ver si esa victoria esas fundaciones sanas es como el diablo no bloqueo un bloqueo un miedo 5 un conflicto no sales de la dualidad del pensamiento y te dirige hacia algo que experimenta hace tiempo pero puede ser también que tenga una más independencia en este trabajo más libertad también de movimiento y de creatividad y este 10 de espada y la torre el caballo de oro a nivel material estás recuperando te lentamente progresivamente pero de manera segura y el cordón el colgar si eso fue el miedo que las cosas estaban bloqueado mucha frustración ansiedad y tenemos el fin ok bueno lo más importante porque no puedo ir en detalles en una lectura cita en general lo más importante es agitario que esté esta etapa de espera de malestar porque no pasa nada porque hay problema económico o lo que sea hay mucho peso muchas responsabilidades no saber cómo hacer la buena noticias hacer la buena noticia es que esté liberas totalmente de este periodo se está terminando energéticamente y te ubica hacia una grande recuperación y un gran avance a nivel económico con progreso por supuesto pero con una calma retomado y una una salida de mucho estrés a nivel material y económico muy bien miedos por la familia siento también saliendo de esta situación te vas a relajar y vas a encontrar más soluciones hay soluciones que se da así entonces hay un logro muy bien me alegro sagitario y seguimos con el sector sentimental y emocional sagitario en sol luna ascendente y venus en julio como estas emociones sus relaciones su corazón con el petiro normal sagitario signo del fuego el anillo es vez hay un hay un logro hay un compromiso hay una asociación hay un contrato que se firma algo se está arreglando ok sagitario en julio relaciones las nubes por supuesto y el bote genial un gran avance las nubes siempre avanza es momentáneo pero con este bote el 10 de pica es una aceleración grande esa gran velocidad estas preocupaciones avanza rápidamente hacia hacia la luz a el bote es la purificación con el agua por supuesto el oso el tríbol el ramo de flores los ratones las serpientes y la cruz y en claro ok si con lo que vimos en el sector trabajo este 10 de espada esta torre claro hay algo muy pesado aquí está haciendo un duelo de una situación o de una relación el oso el tríbol hay una oportunidad con el ramo de flores un regalo algo bonito suave que te da esta seguridad puede ser una persona un padre o que tiene una figura paternal o una persona que ya está establecido que que es una suerte para ti para que tú salga de esta situaciones y preocupaciones y gran estrés y angustia personal hay un flores sobre una cruz entonces es como echar no sé no sé algo que pesa mucho y de las flores son livianas entonces un alivio de un gran peso que estás cargando en tu espalda así que siento que tú las emociones o tu vida sentimental en mucho en relación con la seguridad y lo material en este mes voy a aclarar el oso protección sí pero su cara sagitario el niño si necesidad de encontrar solución para seguir protegiendo tu familia a tus hijos eres muy protector entonces por eso que hay mucha angustia si eres padre o madres de familia mucha angustia por esa situación económica un material que estaba muy estancado y complicado pero también puede ser la ligado si eres soltero soltera puede ser la abundancia en una vida relacional con la ligada de una nueva persona pero se hable que que es noble que es protector que tiene su independencia que es estable y vamos con los ratones sagitario la mujer así emocionalmente muy agitada muy muy estresado sagitario y la serpiente la casa por la familia si hablo con muchos agitario muy preocupado por su familia pero relájese porque hay solución hay oportunidad de hay un golpe de suerte aquí con la cruz en el corazón es el amor el amor y los caminos la apertura ok y la sanación muy bien puede ser también problema por encontrar un lugar una casa problema familiar de de herencia no sé algo que sé que se relaciona entre lo emocional lo sentimental el amor y lo bienes y lo material o proyectos material hay algo que llega a una persona si eres solo sola sufriendo de esta soltería entonces puede ser que también llega como un golpe de suerte un regalo esta persona segura que quiere construir contigo puede ser también de todo modo a nivel emocional te liberas hay una suavidad algo huele mejor digamos con las flores huele bien huele rico sana tu chakra corazón sabes está sanando tus emociones y ves que hay apertura y antes estaba como no ver ninguna apertura ninguna visión de luz y aquí vas a poder escoger caminos entonces cuando tenemos opciones es porque se abren los caminos o que vamos a tener un mensaje complementario para sagitario con los cercanos menores sólo las copas aunque sagitario tienes wow el 2 de copa puede ser el amor que llega hacia ti una oportunidad de salir de tus preocupaciones de tener que es como el amor encontrar el amor pero también sentirte más seguro y confiado en tu vida diaria también un bienestar con tu mismo un equilibrio emocional sentido otra vez por reequilibrar una situación emocional o sentimental o material que estaba muy como decir muy inestable y muy donde se sentó que está saliendo de un gran miedo si de un gran miedo hay común también encontrar un lugar donde te sientes seguro protegido y puede ser simbólico o concretamente porque vamos a agitar yo con el sacro sagitario tenemos la garganta la garganta comunicación entonces vimos hay algo fuerte que llega para salir sacarte de este bloqueo entonces las relaciones la comunicación los intercambios te veo a hablar te veo comunicar por el trabajo por trabajar o con una persona específica no sé está este mes es una magia del negativo hacia el positivo gracias a la comunicación muchísimas gracias sagitario disfrute este gran desbloqueo y nos vemos pronto hasta luego chao chao